Es sumamente necesario, número uno, desarrollar talento en las universidades, actualizar los planes de estudios en las universidades para tener este talento. Obviamente el talento debe de estar en compás con el software de fuentes abiertas, como lo es Hadoop, como lo es Spark, como lo es R. Entonces hay un lado bueno en lo que es el software abierto y hay un lado malo, como todo, tienes el lado oscuro y el lado blanco. Desde la perspectiva de seguridad interna y seguridad nacional, cuando tú utilizas un software abierto, te da un incremento de riesgo porque es de conocimiento público, es de conocimiento general. Entonces puedes utilizar la analogía de que es un sistema para abrir una puerta, pero es de conocimiento público. Entonces tú sabes cuáles son las vulnerabilidades, tú sabes cómo puedes hacer un password recovery, cómo puedes hacer una configuration recovery yéndote por el backdoor, porque es un software abierto. Eso te da una vulnerabilidad. Obviamente los beneficios de utilizar el software abierto es de que tienes cientos de miles de personas trabajando en un software que lo van haciendo cada día más fuerte, más resiliente comparado a un software de propiedad intelectual, porque no puedes comparar la comunidad de software abierto con una compañía ya sea Microsoft o ya sea Cisco Systems. O sea, tienes más recursos disponibles, pero no tienes un control de confianza de quienes están participando en el desarrollo de ese software. Pueden ser personas de China, personas de Irán, personas de Rusia, personas de Norcorea, y tú no tienes idea de qué o de quiénes están participando en la creación de ese software. Entonces potencialmente tienes el riesgo de introducir un código malicioso o algo malicioso que te puede afectar. Y digo, vimos, por ejemplo, en análisis forense de aplicaciones que estaban en Apple Store, que se estaban utilizando como herramientas de adquisición de datos, adquisición de inteligencia, pues por países que son hostiles al West. Entonces todo tiene lo bueno y lo malo. Lo que sí te puedo decir es de que el software como Hadoop y Spark son fuentes abiertas. Es un software sumamente efectivo que hasta Twitter y Facebook y Google lo utilizan. Google tiene su propia versión de Spark, su propia versión de Spark, su propia versión de Hadoop, pero está basado en eso. Lo mismo con R, ¿no? Comparado con SAS y con otras plataformas de análisis de datos. Entonces sí, yo digo que es bueno participar y adquirir el conocimiento de software abierto, pero sí es mucho, muy importante tener los expertos. Cuando tú vas a utilizar una fuente abierta, debes de tener un experto para que si hay un hackeo, pues él sepa perfectamente de dónde viene o inclusive poder prevenirlo, de dónde puede venir e implementar los candados de seguridad correspondientes para prevenir o mitigar ese ataque cibernético. Es una manera económica, pero sí los especialistas te van a salir un poco costosos porque invierten mucho tiempo para poder aprender el software. Todo es tiempo e inversión. También por eso los especialistas son caros, pues no porque quieran ser caros, pero simplemente el tiempo que ellos tienen que invertir es mucho. Es como los pilotos. Un piloto entre más horas de vuelo tiene es más caro porque ya hizo una inversión para tener todas esas horas de vuelo. Lo mismo pasa con el experto, con el especialista, con el analista. Tiene mucho tiempo de inversión. Entonces por eso cuesta caro. También por eso tenemos que desarrollar el talento en las universidades porque no podemos tener un gap entre generación de los que saben y después ya se acabaron porque se fueron otros países. La fuga de cerebros que se dan mucho en los países latinoamericanos y los mejores expertos terminan en países de primer mundo como Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etc. Entonces es necesario desarrollar ese talento local y bueno, que formen parte de la nueva economía del conocimiento. Gracias.